... ...ha comenzado el choque, ha puesto la pelota en juego precisamente el equipo español con camiseta y pantalón de color rojo, vamos a ver ese primer balón peligroso el regate de Ragnoli Gali que dejó atrás a punto de llevársela a la mini a mal oportunidad ahora para el equipo... ...Muñoz que va a jugar más adelantado, lo va a hacer para Rajado Rajado que gira el juego hacia el lado derecho ahora para la mini a mal, vamos a ver se envió con el exterior, no ha encontrado ni de... ahí va Granados a poner la pelota en juego, el envío con la pierna izquierda hay posible remate, no lo llegó fácil a Yacu Barsi, corre la mini a mal no puede dejar que la pelota salga porque hubiera sido saque de banda para Italia cae la mini a mal, ha habido falta, sí, la falta de Ragnoli Gali, una de España también la mini a mal que va a poner la pelota en movimiento con los centrales ahí esperando no le salió muy bajo el envípan, ahí vienen los centrales fue Kou Barsi, está teniendo más España la pelota ahora llega la mini a mal para iniciar otra jugada de ataque, el envío de la mini a mal y también pello o esta mendia, el extremo del atletic club que han sufrido lesiones gravísimas básicamente hace un mes y medio, dos meses que se han quedado fuera los dos y que Juan Carlos para que la gente lo ubiquen al final los extremos titulares de España, es decir, dos bajas muy 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 sensibles la mini a mal acabará perdiendo el balón yo creo porque le surgieron muchas ideas como decimos es la mano derecha absolutamente de Julen Guerrero pues ocupa hoy el puesto como técnico la presencia de Vicente Ingonga como ayudante de Julen Guerrero hoy en el banquillo ante el otan esa salida ahora lo ha hecho muy bien España, la apertura hacia el lado derecho de Willu para Alamin Jamal, Alamin Jamal que se va a encontrar con Richeo Jamal que juega en corto, lo hace con Granados, el bajas ha perdido varios elementos ofensivos importantes y prácticamente el único nueve es Margullu, el jugador del Barça Eli, ha sentado muy mal el gol verdaderamente, no ha sido capaz todavía de reaccionar qué balón le ha metido Raúl Jiménez a Alamin Jamal ahí va Jamal, jugando por ese lado derecho intenta irse Jamal, a ver si consigue centrar vaya regate que le ha salido al final, sigue Jamal, ha tocado el portero por habilidad, un poco por fortuna eso es sensacional, porque el regate es espectacular ese regate es una maravilla, pelota en cuanto por lo menos a nivel individual en una selección española que colectivamente todavía no encuentra el camino que todavía no tiene sede, me gustaría decir la sede, pero todavía la FIFA lo ha tenido que cambiar y no sabemos dónde se va a disputar pelota que controla Alamin Jamal, el envío con el exterior, buscando el remate sin embargo ha despejado Sá, que básicamente no hemos visto, todavía casi nada, el punta del Barça se estaba quejando Romano de esa acción cuando está jugando España con Alamin Jamal España por detrás en el marcador desde el minuto 15 el envío a Laria, sin problemas para Martinelli ahora en contra con la obligación de remontar Alamin Jamal que trata de presionar ahí a Kocic le está generando por listas jugadas de acciones individuales de Dani Muñoz, de Alamin Jamal, pero como colectivo España todavía no tiene tanto la posición le está costando hacer justamente esto, trasladar la pelota a un lado a Odín para combinar con John Martín el lateral derecho, Héctor Ford, con Alamin Jamal tratando de aprovechar su habilidad los balones con mucha ventaja ahora Héctor Ford vuelve a combinar con Alamin Jamal que tiene tres hombres delante no tiene ninguna posibilidad en corto con John Martín Héctor Ford, Alamin Jamal Jamal en el pase con la intención y dos Granados Granados jugando ahí por delante para Fernández ahora Alamin Jamal rodado de contrarios al final de Anquipaña con camiseta y pantalón de color rojo ahí vemos David Arza que ha entrado por Héctor Ford está esta primera aproximación de España en esta segunda parte Alamin Jamal, que puede ser peligroso sigue Alamin Jamal se fue como vieron hacia adentro buscando el disparo el tiro se marcha afuera a la izquierda hemos visto que Dani Muñoz verdaderamente sí que ha tenido más protagonismo y la entrada de Roberto Martín es un jugador que tiene mucho gol y creo que por ahí va la idea porque tiene buen golpeo a ver si puede aprovechar esa Alamin Jamal bueno, el balón de Alamin Jamal buscando a Roberto Martín y al final se ha caído no dudábamos que iba a estar hoy en el once inicial en este caso está claro que Arza el jugador atlético sí que tiene mucha más profundidad de hecho ha marcado muchos goles con el juvenil cuando hay balón parado con Alamin Jamal pierna izquierda el envío muy cerrado va directamente para Marc también del segundo jugador Krapisto que salió ahí a ayudar atención a Jamal disparo de Jamal se marcha alto Roberto Martín el del Real Madrid sí que es un jugador que ha jugado ya incluso con el equipo de Arbeloa en Joe Leeds pero sí que es uno de los chicos que en cuanto a llegada en cuanto a alguna acción cerca del área a ver esa caída de Alamin Jamal que acaba de anotar el gol del empate para el equipo español que insiste ahora más al Jamal llamarle en el remate se marcha afuera la nueva oportunidad para España que se ha animado con ese gol del empate que ha anotado Marc Williu tras el disparo de Rajado le estaba faltando fluidez en el ataque al equipo español tratando de aprovechar estas llegadas de Alamin Jamal esa acción de inicio de ataque de España con Merino Merino que abre el juego para Alamin Jamal Jamal que se queda ahí tratando de despistar a sus contrarios Alamin Jamal la pelota dio en el lateral izquierdo que al final le van a la pelota en juego 17 minutos de esta segunda parte empate a uno y vemos a Jamal hacia el segundo palo aquellos más creativos y mete jugadores de mayor dinamismo sobre todo de mayor capacidad colectiva bueno Poseidu Finic ha entrado en el puesto de Marco Romano mucha fluidez en la primera mitad sin haber sido muy brillante el marcador era complejo pero en la segunda mitad ha hecho más ya por debajo en el marcador la falta pegada igualmente ha tenido dos rajado ha tenido Marc Guyu el autor del gol Finic mueve ahí el balón parece que le cuesta a España salir buen paso ahora a ver que el balón de la Minyamal es buena oportunidad ahí para el equipo español la ocasión para Castel Castel que hace ese recorte el disparo con la izquierda se va abriendo poco a poco Castel que abre hacia el lado derecho Castel para la Minyamal ahí va la Minyamal tratando de combinar de nuevo con su compañero ha despejado hasta metiendo la pelota para Castel Castel con la Minyamal salieron arriesgados y ha estado muy atento para no salir con esa pelota del área que ya cuando la tenían en las manos este es la Minyamal peleando ahí contra todos la Minyamal el control no es bueno lástima porque la acción de España llevaba buena pinta el control de Roberto Martín muy cerquita de él para entregar la pelota a Juan Hernández Yamal que busca el área el envío muy cerrado el movimiento para remate de Fini había sido muy bueno al primer palo o por dentro y Luz Castel había ido por fuera a ver la Minyamal lástima porque el control no fue bueno el árbitro dice que saque de puerta la Minyamal se queda quejando ahora en la entrega Rañoli y Gali vamos a ver quién se hace con esta pelota la Minyamal que puede llegar ahí la Minyamal peleando con el central sigue la Minyamal dice el árbitro que no hay nada los dos la Minyamal que se fue al final de central se fue de de Basino continúa la Minyamal y adelante de un montón de jugadores ha cabido agarrones en la jugada anterior entre Basino y la Minyamal ahí hay uno antes había habido otro si no, no le paran no le paran se va la Minyamal deja atrás a Rizio y aquí ya ha muerto pero ahí ya la Minyamal la Minyamal